¡Hey! Bienvenidos de vuelta a mi canal. Para los que no me conozcan, yo soy Aline y hoy te traigo un nuevo video porque vamos a reaccionar al capítulo número 5 de Stupid Wife, que ya se estrenó la semana pasada, así que vamos directo con este video. Muy bien, ya estamos de vuelta y vamos a empezar a reaccionar con este video ya porque... ¡Ay! Está muy bueno, está muy bueno muchachos. Ok, vamos a empezar. Y el video inicia con Luisa llorando porque acuérdense que en el último capítulo que vimos, ella se entera que Valentina le quiere pedir el divorcio y ella se pone muy mal porque al final de cuentas todos los sabemos que algo ella siente por Valentina y ahora ya le da miedo dejarla. Pero le habla a su hermana y su hermana está durmiendo y entonces le empieza a contar eso y le dice que si ella sabía que era su aniversario de bodas y es obvio que debe de saber, es su hermana. Y ella le dice que si se acordó de eso y pues Luisa le dice que no, que lo escuchó de Igor y le pide su ayuda. Termina la llamada y entonces acá inicia el intro, que el intro es muy bueno, me encanta mucho. Además, es muy padre ver cuando al final del intro cada escena tiene su propia foto y eso es muy padre. Pero bueno, vamos, ok. Ahí vemos a Valentina lavando los trastes, muy ama de casa a ella. Y ahí está saliendo Luisa, así como muy, muy, a ver qué pasa. Y llega, y ese golpecito está lindo que le da así como de, hey, qué onda, ¿sigues enojada acaso? Y entonces ahí Valentina le dice que necesitan hablar. Necesitan hablar. Está precisando conversar, Luisa. Pero Luisa le dice que no y que le dice que ahora no. Ese beso que les da entre, es como beso, beso de media luna, se dice. La mató, a Valentina la mató ese beso. A mí que ni me mienta, hasta escupí. En esa siguiente escena acá, acá vamos a ver que ya está con su hermana. Su hermana se llama, ¿cómo se llama su hermana? No sé cómo se llama su hermana, pero bueno, acá están hablando. Y entonces su hermana le dice que qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque cuál va a ser su aportación de ella. Y entonces Luisa le dice que por ningún motivo deje que Valentina vaya por Leo. Ah, y se lo que de ella cuidar. Entonces ahí. Entonces no tránsito. Ay, pero tú estás hablando serio. Ah, ajá, la quieres matar. Y entonces Luisa le dice que no, que no. Está de loca. Ay, ¿cómo la va a matar? ¿Cómo? Y entonces le dice que sí, que si van a tener ahí. Que todo mundo está esperando esa escena. Pero bueno, no, no. Dice que no, eso no. Todavía no va a pasar. Acá vemos que Luisa está acostada. Escuchen. O sea, yo no, o sea, escúchenlo. Están viendo Cinderay de Camila Cabello. Hasta acá se escucha su canción de Camila y la voz de Camila es irreconocible. Disculpenme, pero Camila jamás se escucha. Estás viendo Cinderay. Muy bien, muy bien, Luisa. Muy bien, te estás viendo a ti misma, pero en la vida real. Y entonces llega Valentina a apagarle la televisión y le dice que tienen que hablar. Y entonces, pues Luisa escapa otra vez. Le dicen, no, no, espérate, es que necesito recordar. Necesito recorrer y necesito de tu ayuda. Y Valentina dice, caramba, Luisa, yo quiero hablar contigo. No, este es en serio. Pero bueno, le ayuda. Porque si no hace cuentas, Valentina la quiere a pesar de que quiere pedirle el divorcio. O tiene esa mentalidad de pedirle el divorcio. La quiere, la ama. Y como no ama a Luisa, sí es muy bonita. Muy guapa. Y también Valentina es muy bonita. Pero bueno. Y entonces vemos que ahí va Valentina por esos videos. Son muy buenos los videos. Dios de mi vida, son muy buenas haciendo videos. Valentina le dice Que tipo de video le gustaría ver Y Luisa le dice Que uno Donde pueda recordar Los momentos de ellas Va a ver si recuerda Uno en específico Uno especial Ella dice que un lugar Que sea de escuchar un ruido Que están trabajando al lado de mi casa No sé si me escuché más yo Pero bueno Están viendo este video Y el video están en cabaña Y tienen varias fotos Porque se ve el recorrido que hace Luisa Y entonces Ahí está Valentina con su cámara Y todo el show Y empiezan a ver las fotos Empiezan a besar Y todo el día Y quiero que vean la cara que tiene Valentina Cuando está viendo ese video Y Luisa va a gozar Yo creo que ahí ya Más allá de lo diferente que vimos anteriormente Cuando vieron el primer video juntas Creo que este video Bueno esta parte Donde están viendo este video Creo que ya las dos Lo están viendo por Por no sé Cómo decirlo Por cariño O sea que las dos Ya se están complementando ahí Y entonces Luisa ve la cara de Valentina Y le sonríe Y le sonríe Y como de enamorada Y Valentina viendo el video Enamoradísima del video Porque es un video muy bonito O sea Tiene esa parte Acá muy Cómo decirlo Muy sexy Pero Pero también tiene esa parte linda Porque están Están recorriendo Todo esto Sus fotos Tengo que decir Que Que las fotos Que están pegadas En un pizarrón O sea Son fantásticas Porque se ve como si fueran Andantes Antes que hacían Sus recortes Así Y quedaban nada más Específicamente Como que el cuerpo Y las pega O sea Es impresionante El trabajo que hacen Acá Todos los que se forman Parte de esta producción O sea Es ese pizarrón Los dibujos O sea Es muy Muy padre Entonces ahí lo ven Y No sé qué pasa Y yo siento como que Luisa Sintió como Un Un sentimiento De ver a Valentina Que 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 está viendo Toda esa parte Y Y ahorita no lo tienen Porque pues ella no lo recuerda Y entonces como que le da Esa paga Como Cosita que lo esté viendo Y lo apaga Y Valentina le pregunta Que qué pasó Y ella le dice Pues no Nada Pero sí le pregunta Que si Ella Hace Sigue haciendo Fotografías A lo que voy Es que Valentina Es fotógrafa profesional Y entonces Luisa le pregunta Por Porque acuérdense O sea Quiero Quiero que Se acuerden Que ellas estaban estudiando En la facultad Las leyes Que ni siquiera se dedicaron A eso Porque Cortea Pues Luisa se dedica A la danza Y Valentina A la fotografía Entonces no se dedican A eso Y se me había olvidado Decirlo Porque yo lo dije Yo lo noté Dije Y entonces Las leyes ¿Dónde quedaron? Esa pelea por las leyes ¿Dónde quedó? No Por eso Luisa No la quería al principio Pero Luisa le dice Que si sigue haciendo Fotografías Profesionalmente Y entonces Se para Valentina Y dice Toma una chaqueta Y vámonos Y entonces Dice ¿A dónde? Tú solo toma Tu chaqueta Y vámonos Y se va Y le enseña Su estudio Que su estudio Es muy bonito Donde se me existe Y en la pared Hay muchas fotos Bla 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 Y Luisa Con Valentina Empiezan a recorrer Esa parte Y llegan a una parte Donde Como una paredcita Así chiquita Y están todas las fotos De Luisa O en este caso De Reis Que si van a su Instagram Las van a poder ver Porque Tienen unas fotos Impresionantes También Buyer También tiene Unas fotos Impresionantes Que las dos Son muy guapas De mi vida En todos los videos Voy a recalcar Siempre Toda la vida Hasta que termine Es super guay Voy a recordar Que son muy guapas Son demasiado lindas Yo quisiera tener Ya de Por lo menos De amiga A ellas dos Por lo menos Pero Están todas las fotos Y Luisa Las empieza a ver Y dice No puedo creer Que sea tan sexy Yo Si lo eres Si lo eres Mija Eres muy guapa Pero bueno Empiezan a ver Las fotos Y entonces Luisa le dice ¿Puedo hacer una pregunta? Y Valentina Pues claro Mija Claro Hazla Échala Y entonces Como que se apena Y entonces Le dicen No si Échala Tú dilo Tú dilo Posso hacer una pregunta? Claro No Deixa Para la Ué Agora Fala É que A Duda Sempre Falou Que A gente Tinha Uma vida Sexual Movimentada Ela Não mentiu Verdade Mesmo A gente Sempre Teve Muita Química A gente Tranzó Claro Es que Si O sea Aunque Nada más Lo digan Porque Dice El diálogo Es que Si Tienen Una buena Química La pareja Es Muy buena Esa Química Esas Miradas Ah Dios O sea Nada más Porque Creo Que Buyer Y Tienen Pareja Pero Serían La pareja Ideal Ideal Luisa Le pregunta Que Si Estudio Lo han Hecho Y Se Apera Mucho Y No Espérate No Espérate Y Entonces Valentina Dice Que Si Varias Veces Que Incluso Duda Casi Las Descubre Y Entonces Se Espante Dice Como Nos Vio Y Valentina No Calma Estaba Cerrada La Puerta Inclusive Teve Uma vez Que A gente Estava No Au De Parada E A Duda Simplesmente Apareceu Aqui A Duda Viu A Gente Estranjando Não 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 A Porta Estava Tricada Mas A Gente Tentou Disfarçar Eu Estava Toda Esbaforida Entonces Valentina Le Dice Así Como Que Ya Está Con Miedo La Pobre Valentina Agarra Su Bracito A Luisa Ahora Si podemos Hablar Y Luisa Se Le Escapa Este Capítulo Creo Que Se Trata De Que Luisa Escape De Valentina Para Que No Le Pida El Divorcio Este Capítulo Se Trata De Esto Ya Me Di Cuenta No Es Que Ya Estoy Cansada Y Corte Son Las Siete De La Son Las Cinco De La Tarde Pero Luisa Ya Se Quiere Largar A Dormir Pero Quiero Ir Quiero Ir Y Entonces Se Van Pasa Otra Escena Donde Luisa Sale De Su Cuarto Valentina La Está Esperando Y Sale Sale Casi Corriendo Valentina Y Le Dice Gracias Por Este Día Se Abrazan Todo Muy tierno Y Valentina Se Queda Ahí Pensando Como De Chale Cuando Me Besara Y Ya Está En la Casa De Duda Y Ahí Está Contando El Miedo Porque Ya Sabemos Que Luisa Sabe Que Valentina Le Va A Pedir El Divorcio Por Eso Está Huyéndole Este Y Dice Que Tiene Miedo Pues Si Mija O sea Todavía Pretendes Que Después De Lo Mucho Que Tame La Valentina No Contra Aguento Tanto Bueno E Dice Que Tiene Miedo Y Entonces Todavía Le Dice Así Que Queria Ver Así Como Así Namorada Dizianos Brasileños Apasionada Tanto Me separar Da Valentina E Agora Que Ela Quer Eu Tô Comido Tá Vendo Tá Vendo Que Você Tá Assim De Novo Assim Como Apaixonada Tá 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 Y Entonces Hay otra Parte Donde Está Haciendo Como Galletas Luisa Sí Luisa Está Haciendo Galletas Y yo Sí Está Viendo Luisa Está Haciendo Galletas Y Entonces Valentina Está Ahí Robándole Galletas Con Leo Está Robando Galletas Con Leo Y le está Dando Una 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 Y Que Las Atrapa Luisa Muy Linda Esta Escena Porque Vean Sus caritas Todas Tiernas Enamoradas Las dos Valentinas Y luego Llegan A la sala Y le Lleva Unas Galletas Y Empiezan A hablar Y dice Que si La Acompañan Al pinden Que van A hacer Con Su hermano Igor Y su Hija Y dice ¿Puede Ser? Y dice Opa O sea Es muy Lindo Ver Estas escenas Tan tiernas Entre ellas Porque O sea Después de ver Cómo Luisa Trataba mal A Valentina Y ahora Verlo Tan lindo Y Luisa Tratando De 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 conciliarse Con ella Y de que Ya no le pide Divorce Es muy Lindo Es muy Es muy Ay Dios Yo quiero una pareja Pero bueno Y entonces ya Están en el picnic Acá Estamos viendo Que están en el picnic Están jugando Fla Fla Están echando Fuebolito Con Igor Leo La otra niña Que no me acuerdo Cómo se llama Valentina Y Luisa Está sentado Y como que se le ve Su cara Como de tristeza Y no lo sé Y entonces Pasó una escena Estamos viendo Que llega Valentina Con ella Y le dice Que qué pasa Que qué tiene Y entonces Luisa le empieza A decir Que se siente mal Porque no Se perdió Del crecimiento De Leo Y Sara Tiene mal Y sí Es entenderse Porque Imagínate Perder Toda esa parte De tu vida Y que tu hijo No lo hayas visto Crecer Tremendo Entiendo A veces Me bate Uma tristeza Mesmo que Não seja Essa que Você está Sentindo Mas me Dói Mesmo Assim Te dói Mesmo Assim Valentina Você não está Passando Por metade Do que Eu estou Passando Você Lembra De tudo Eu não Lembro De nada Entendeu E ainda Sou casada Com Você Olha Não tem Mais idade Não Para aguentar O pico Desses carinhas Eu não entendo Por que Hacen Por que Me hacen Sufrir Assim Osea Ya le Dijo Que como Es que Siente Osea Como Osea Ya me Enojé Luisa Le dijo Que Es en serio Que se siente mal Ella Si ella Está bien Y ella Tiene pérdida De memoria Y encima Estoy casada Contigo Y eso Nos parte A todos Que pasó Yo diciendo Que ya Estas escenas Me salen Como Que otra vez Luisa Trató mal A Valentina Ay Dios mio Pero bueno Y entonces Ve la atención Y Valentina Así como que triste Por lo que le dijo Luisa Y Luisa Pues así como que Y Y entonces Le digo Ah Seguro que tuviste Esa charla Pero no Mijo No han tenido Esa charla Por culpa De Luisa Porque le está Huyendo Y encima Me dicen Esto Ay Dios mio Dios mio Que pasó Pero bueno Ahí vemos Que llegan A su casa Entonces Llegamos A esta parte Donde están En un balcón Y Luisa Y Luisa Ya le dijo Que ya se durmió El niño Que todo bien Que todo lindo Acá Chido Juan Y ahora si Le dijo Que tienen que hablar Y ahora si No hay como Oírle Luisa Ahora si No puedes oír Porque le dijo Que ahora si No lo pueden aplazar Y entonces Luisa Le empieza A decir O sea Ay No entiendo A Luisa O sea Primero le dice Lo que le dijo Y luego resulta Que no Que espérame Aguántame Las carnes Que no Que no hagas esto Que casi casi Llorando La Luisa Acá Y no piensa En Valentina ¿Qué pasó ahí? O sea ¿Qué pasó ahí? Yo al menos Hubiera querido Una disculpa De lo que pasó Él del capítulo 4 Ya de apérdice Yo sé Que está difícil Para mí Como si Eu ouvi a você Eu ouvi a conversar Eu sei Que está difícil Para você Eu sei Que a sua vida Está mal A balonça Olhe para mim Olhe para mim Por favor Eu te peço Uma segunda chance Que eu come Que eu me sinto De novo Igual você fez ontem Igual você fez hoje Também Estou cansando Desculpa No momento Mais Valentina Eu preciso de sua ajuda É a última chance Se vienen Las mejores escenas O sea Tiene Ocho capítulos Vamos En el capítulo Cinco Hoy 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 Porque hoy Es jueves Se va a estrenar El capítulo seis Ay dios Ya nada más No O sea Quiero que llegue El ocho Porque sé Que el ocho Es muy bueno Porque por ahí Vi un tweet Que De Natalie Que dijo Que iba a estar Sabroso Pero no quiero Que llegue Porque si no Después Que voy a ver Y quien sabe Si viaja Segunda temporada O sea De volada Porque puede que tardemos Pero para eso Chavos Hay que apoyar Este canal Suscríbanse Denle like Compartan Menciónenlos Acá les voy a dejar Saben que acá Siempre En la cajita De descripción Siempre les dejo El capítulo Completo De cada Cosa que reacciono Suscríbanse Apóyenlos Porque Saben que Es una producción Independiente Y las producciones Independientes Necesitan Dinero Y si queremos Que Stupid Wife Siga adelante A que carlos Mucho Así que Muchísimas Gracias Yo soy Aline Suscríbanse Gracias a todos Los que se están Suscribiendo Ya estoy tratando De subir Videos más Seguido Mi vida Es un desastre Porque trabajo Mucho Pero estoy tratando De enfocarme Un poquito más En esto Así que Muchísimas gracias A todos los que Me están siguiendo En todas las redes Sociales Ya saben Acá les voy a dejar Todas mis redes Sociales Suscríbanse Porque Yo subo Muchas cosas Estoy tratando De Suscríbanse Acá Gracias a todos Los que se están Suscribiendo Muchísimas Gracias De verdad Gracias Gracias Se los agradezco Infinitamente Y Yo soy Aline Y Nos vemos en el próximo Capítulo No se pierdan el capítulo Hoy Porque sale el 6 Nos vemos Chao No se pierdan el capítulo